Con motivo de la celebración en todo el mundo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el próximo miércoles día 28 el Centro Municipal de Información de la Mujer, dependiente de la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, organiza una interesante charla sobre sexualidad bajo el título El placer es tuyo. La cita, que correrá a cargo de la sexóloga y psicoterapeuta María Sabroso, dará comienzo a las 7 de la tarde en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios en la Casa Amarilla, con entrada totalmente libre.